Hola chicas y chicos bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a hacer este diseño para empezar este diseño como ven ya me adelante con dos uñas y en estas dos aplique dos capas de esmalte blanco quería tener una base totalmente blanca y lisa para empezar el degradado en esta ocasión estoy haciendo el degradado con esponja porque estoy utilizando esmaltes regulares estoy utilizando un color amarillo uno rosa y uno morado todos los esmaltes que estoy utilizando son de china glaze les voy a dejar los nombres y la información en la caja de descripción esta es la manera como yo hago el degradado con esponja aplico los colores que se unan y que se toquen entre sí primeramente en la esponja y después de esto al aplicarla primero posiciono el color y después voy dando toquecitos de arriba abajo también haciéndolo no tanto para que se no se seque nuestro esmalte porque si se seca la esponja se puede empezar a quedar en la uña y eso es lo que queremos evitar así que muy importante dejen secar entre capas y con dos tres capas que le den a la uña queda muy bonito así que voy a hacer el degradado aplicar mi top coat en este caso estoy utilizando sechevit de secado rápido y regreso con ustedes ya que mis uñas secaron ahora estoy estampando con este esmalte de clean colors es un esmalte metálico estoy utilizando una placa de mojo london les voy a dejar toda la información en la caja de descripción y estoy utilizando mi estampador transparente de hit the battle que me encanta voy a estampar todas las uñas excepto por la uña del dedo del anillo o esta imagen y regreso con ustedes ya que terminé de estampar todas las uñas por estoy utilizando este esmalte creo que este esmalte es de sal y o jesse girl no estoy muy segura pero les dejo la información en la caja de descripción es un esmalte regular como ven recoge la imagen muy transparente pero lo que me gusta es que recoge los brillitos y eso es lo que quiero para estamparla aún la imagen doble voy está voy a estampar doble todas las imágenes y después voy a tomar otra imagen de la misma placa para hacer lo mismo mismo procedimiento con la uña del acento la uña del anillo voy a hacer esto y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ya que terminé de estampar las uñas ahora estoy aplicando una capa de mi secador o de mi sellador estoy utilizando seche beat top coat y como ven seca rapidísimo y da un brillo muy muy bonito ya que terminé de aplicar mi sellador y seco ahora estoy removiendo mi látex líquido y ahora con una brochita voy a limpiar más en detalle alrededor de la cutícula esto simplemente porque el látex no es muy preciso cuando lo aplico y quiero que se vea la el área de cutícula muy bien definida esto lo hago con una brochita y acetona por eso al final me gusta siempre aplicar un aceite para re hidratar las cutículas y esto es todo este es el resultado final espero que les haya gustado a mí me pareció muy muy bonito si les gustó regalenme sus deditos arriba déjenme sus comentarios y compartan el vídeo y compartan el canal también cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye bye un saludo